Nuestro compromiso de solidaridad con los pueblos de América y sus procesos es sólido y será siempre prioridad en nuestra política internacional. Es por eso que fuimos uno de los primeros en acudir en solidaridad con el pueblo de Honduras y seguiremos reclamando justicia para que los compañeros hondureños puedan tener la reparación real de aquel tremendo daño a la democracia latinoamericana que significó el golpe de Estado producido contra el legítimo gobierno del presidente Zelaya. El golpe de Estado en Honduras nos enseñó que nuestros procesos nunca están lo suficientemente consolidados aunque sean halagueños y optimistas los pronósticos de avance y proyección. Por eso debemos permanecer alertas. Los enemigos de la democracia y del cambio seguirán amenazando la felicidad de nuestra gente por lo que hay que permanecer en alerta y sostener este diálogo fluido y cercano entre compatriotas latinoamericanos. Cuarto forzo hacia América, contra América es posible, contra América está en camino. Gracias por ver el video.